Que comience. ¿Quería ser el Gonzalo? Sí, así mismo. Señores, aquí estaba la doctora Pérez ahora, estaba hablando sobre el tema del coronavirus en la parte médica. Nosotros vamos a tratar el mismo tema del coronavirus, pero en la parte económica, señores. Los efectos económicos que ha tenido el coronavirus en la economía de China y próximamente en la economía mundial. Ahí iniciamos con una noticia de que hoy la bolsa de China se esperaba, porque recuerden que allá son dos horas más, son más o menos las ocho y tanto de la noche. Ya el día de ellos pasó. Y la bolsa terminó con una baja de 7.79%. Inició con 9, se recuperó un poco. Recuerden que el gobierno de China anunció de que iba a disponer de 177 mil millones de dólares para poderlo inyectar a la bolsa, para evitar una caída mayor. O sea, que ese anuncio que hizo China, el gobierno chino, quizá contribuyó a que cayera menos. Pero de todas formas, la bolsa cayó casi un 8%. Por favor, Eduardo, dale un poquito atrás para hacer un comentario ahí. Ahí se ve también de que la inyección del capital, el desploma en la demanda de petróleo y el IBEX, que es, vamos a decir, la bolsa de valores de España, está teniendo que lidiar fuertemente con ese desploma de China. Ya sé, por favor. Para que ustedes vean cómo una enfermedad, de acuerdo a la importancia que tenga, puede afectar las economías mundiales. Sobre todo el acceso turístico, el movimiento y el trasiego de las negociaciones, se limitan. Se limitan mucho. Déjame decirte que, por ejemplo... Porque los negocios se pueden hacer electrónicos, pero eso se necesita firme y convenio. Y tú necesitas también transportar la mercancía, porque todo es el convenio, pero tú tienes que entregarla. Entonces, casualmente, como anécdota lo cuento, yo tengo un amigo que es importador, y él había incluso pagado, o sea, hay que pagar un 50% al momento de la orden, y otro 50% al momento del embarque. Y él tiene ahora mismo, desde octubre tenía un pedido hecho con la mitad paga, ya pagó ahora para que lo embarcara, pero se ha topado que está en la ciudad, esa de Wuhan. Y él tiene su embarque parado. Nada sale ni entra a esa ciudad. China tiene ahora mismo 50 millones de personas en cuarentena, en distintas ciudades. Lo cual es un gol. Y está teniendo que darle alimentación, sus condiciones de salud. No, y lo grande del caso, señores, están construyendo un hospital con 45 días. Hoy lo abrieron. No, no, en 10 días. En 10 días. En 10 días. Hoy lo están abriendo. Igualito que aquí. Mira cómo está el San Vicente. Casualmente, ayer Daniel lo fue al Cabral y va desde Hipólito, como en San Ramón de Lado. Y esta gente, para que ustedes vean, es que el que se robó un chile ahí les recortan un brazo. Oye, en 10 días hicieron un hospital, no una pancarta, no di que una... ¿Cómo se llama eso? Un telón, no, no, no. Un hospital. ¿Qué te parece? Yo me imagino que el señor presidente de la República fue ayer a Santiago, a Cabral y va, porque le dio vergüenza. Sí, yo creo que sí. Y espero que venga aquí también, porque aquí tenemos ya varios años. Aquí que no venga, porque el hospital iba acelerado, desde que él llegó, al siguiente día se frenó todo. Que no venga mientras tanto. ¿Qué día ya? Pues venga a inaugurar. Pero es verdad, fíjate, ustedes no se dieron cuenta de eso. Que iba acelerado, están así, que él anunció que en diciembre se iba a inaugurar el hospital. ¿Y ahora? Estamos en febrero. Aunque yo tengo una paciente, la otra semana que la traté, me dijo que ella trabaja allá. Y dice que no, que eso está rapidísimo, está acelerado. Yo no, no, no. Eso es lo Gonzalo. Seguimos. Apenas tenemos cinco años en eso, bregando. Ah, pero faltan cinco más. Vino un punto que a mí me había llamado la atención, de que no había acontecido. Dice China, que acusa a Estados Unidos de crear pánico con el coronavirus. Ha habido un debate con ese tema, porque obviamente el coronavirus, por favor, Eduardo, un poquito atrás. El coronavirus no se alimenta en los Estados Unidos, es un hecho real en la enfermedad que está. Pero China acusa a Estados Unidos de sobredimensionar el efecto y las consecuencias del virus. En dos sentidos. Lo acusa porque, como tienen una guerra económica, en la medida que la economía, ellos pueden paralizar... La respuesta la tiene la pasada, la pasada, la pasada información. La bolsa de valores de China se ha desplomado. Exactamente. Entonces, ellos tienen, según los chinos, tienen dos intereses, tiene el gobierno de Estados Unidos. Uno, mantener un efecto sobre la economía china de parálisis, que como en este caso se está viendo, que es real. Y segundo, de que es una forma muy sutil del presidente Donald Trump a callar todo lo que se ha hablado sobre el juicio político que se le está haciendo. Entonces, la epidemia existe, nadie lo puede negar, pero si tú la pones más grande de lo que es, si tú la... La sobredimensiona. La magnifica, entonces también tú puedes lograr que la gente deje de hablar de un juicio político que le están pasando, por el cual, debo decirte de paso que yo siento vergüenza ajena, porque se ha manejado como si fuera en la República Dominicana o en cualquier otro país, sencillamente hay los senadores que dicen, no, no, del principio, sin oír a nadie, él va suelto, él lo hizo mal que yo, pero él va suelto. Un asunto increíble. Yo me he quedado sorprendido que la sociedad norteamericana se quede tan pasiva ante una situación tan grave como esa, pero así es la vida. Ahí volvemos otra vez al tema de los mercados de China, que se desploman. Bueno, ya el día de hoy pasó, por suerte, fue una baja grave, porque un mercado tan grande como el chino en una baja de casi un 8% es grave, pero no tanto como se esperaba. Así que hasta cierto punto funcionaron las medidas. Es una muestra del impacto, la influencia que ha tenido esta situación del coronavirus con respecto a la economía de China. Ya no de China, sino del mundo. Del mundo, exactamente. Ya en otro tema, dice que Huawei y otros fabricantes chinos mantienen sus plantas abiertas pese a coronavirus. Ellos han seguido trabajando, han seguido produciendo. Hay ciudades enteras cerradas, como dijimos ahorita, pero estas empresas están tratando de dar una sensación de normalidad y han seguido produciendo. Edward. Ya eso lo vimos también, las bolsas chinas se desploman en su reapertura. Por favor, parece que se repitió.